Pues es un gusto enorme recibir aquí en nuestras instalaciones de síntesis a una buena amiga de esta casa, Claudia Rivera Vivanco. Claudia, bienvenida de nuevo. ¿Qué tal? Pues muy contenta mi querido Oscar de estar aquí compartiendo contigo y con toda la audiencia. Como saben ustedes bien, Claudia, expresidenta municipal de Puebla, ahora está registrada como aspirante a coordinación municipal por Morena, es decir, posible aspirante a la presidencia municipal por su partido por Morena. Y esto se va a decidir de aquí a como muy tarde, el 9 de marzo. ¿Cómo va ese proceso, amiga? Muy probablemente se va a anticipar, eso es algo que ya lo hemos mencionado, tanto quienes aspiramos como las diferentes dirigencias de los partidos son los que vamos en coalición. Tentativamente entre esta y la siguiente semana ya sabremos. Eso no significa que no estemos haciendo trabajo, tu servidora sigue recorriendo todo el municipio, en las 17 juntas auxiliares, en las diferentes colonias, con sector empresarial, con medios de comunicación, con grupos sociales, porque el trabajo se tiene que seguir realizando y efectivamente estoy participando. Ahora soy la contendiente más conocida en el proceso interno de Morena para la coordinación municipal. Y aunque soy de los perfiles más jóvenes, si no es que la más joven, soy la única con experiencia. Entonces eso también es una gran ventaja porque soy fundadora de Morena, tengo ese trabajo que no he dejado de realizar y bueno, me van asistiendo los datos. Has comentado, Claudia, tres ingredientes que me parecen muy importantes. Número uno, la más joven. Número dos, la que tiene más experiencia como servidor público, como gestión. Y número tres, la que tiene más tiempo en el partido, la que tiene más experiencia. Se comulgan, y además eres mujer, se comulgan esas tres o cuatro cosas en una sola figura y eso yo creo que te da bastante fuerza. Morena tiene sus cuadros, tiene sus perfiles y esa cantera Morena ha dado ya también sus frutos. Y una de ellas soy yo, pero también hay muchos compañeros y compañeras al interior del Estado, y vaya en todo el país porque el proceso que estamos viviendo aquí en Puebla es similar en otros estados. Y se conjugan entonces, si conoces a Claudia Rivera, si la identificas de Morena, si la identificas que defiende los principios de esta transformación en los que nos hemos enfocado. Y bueno, al haber sido la primera presidenta en pagar la deuda pública, en tener finanzas sanas, en esa estrategia de eficientar el gasto para que alcance para más. En medio de una pandemia, sí me posiciona con unos buenos números de cara a la ciudadanía, por supuesto. Y bueno, ya en el análisis que hace mi partido, pues también. Estás recorriendo nuestra ciudad estas semanas, estos meses. ¿Qué diagnóstico, cómo la estás viendo? Bueno, el diagnóstico creo que todo esto lo tenemos claro. Ahí todavía hay una brecha de desigualdad bastante profunda. La prioriza en lo esencial, que son los servicios básicos. Y eso lo tendría que hacer cualquier autoridad municipal, enfocarse en los servicios básicos, en las acciones que permitan fortalecer la economía, la economía local, y aquella que tiene un intercambio mucho más amplio en lo externo o en lo internacional. Que el caso de Puebla es uno. Bueno, pues ese diagnóstico de las debilidades, pero también de las fortalezas que tiene Puebla, es algo que se conoce, que se está puntualizando, que se ha ido construyendo también en el proyecto de nación que ya empezó a ser desde unos meses atrás, Morena, con estos foros temáticos que van a acompañar ahora los ejes de la doctora Claudia Shemón, nuestra candidata única a la presidencia. Lo mismo para la coordinación estatal, con nuestro candidato único a la gubernatura, Alejandro Armenta. Y en el caso de la capital, porque además integra parte de la zona metropolitana, pues también se está haciendo este enfoque. Todo eso nos lleva a la principal demanda social, que todas y todos sabemos que es seguridad. Y ahí afortunadamente, como presidenta municipal, llevo el récord de mejorar los índices de la incidencia electiva. Es decir, de haber logrado una reducción importante en que se cometieran delitos, una mayor cercanía y el equipamiento de las policías, que hoy sigue siendo la policía mejor pagada del Estado y de la región. Eso se logra en mi administración y fue gracias también a ese buen manejo de las finanzas municipales. Sabemos también que está recorriendo parte del Estado porque otra de las aspiraciones que tienes es posiblemente integrarte en una de las cámaras importantes de nuestro país, como es el Senado. ¿Cómo está haciendo ese trabajo? Después de que termina el proceso de la coordinación estatal, que en realidad es eso a lo que yo me enfoqué, Lo que yo quería era probarme en la parte de la contienda estatal. Terminando mi administración como presidenta, no brinqué a ningún cargo público. Decidí hacer otra vez trabajo de militancia, irme a los 217 municipios y contender. Eso fue lo que me permitió quedar como la mujer de Morena más competitiva en el Estado de Puebla. Y lo que me da la oportunidad de ser considerada para la segunda fórmula del Senado en este caso. El resultado es el mismo, no han sido públicos estos resultados, pero es exactamente el mismo. Ahí aparezco como la contendiente más competitiva. Entonces, es una posibilidad. Sin embargo, mi partido desde el ámbito nacional me pidió que me enfocara en la capital, justamente por esta experiencia y por este trabajo, y que nos empezáramos a fortalecer desde ahí. Tiene toda la pinta Claudia, que es tiempo de mujeres, y en ese sentido la doctora Claudia Sheinbaum ya va a gran velocidad contendiendo para la presidencia de la República. ¿Cómo estás viendo el trabajo de la doctora? Bueno, yo en todos los lugares donde la veo, a donde me ha tocado acompañarla, además, es un buen recibimiento, pero también hay un buen ánimo. Sí, el efecto de ser tiempo de las mujeres que nos da una gran oportunidad a todas, y no solamente a las mujeres de mi partido, sino a las mujeres de otros colores, de otros partidos y sin partido, porque la realidad es que eso obligó también a que la oposición tuviera que perfilar a una mujer. Es decir, la manera y el carácter en el que la doctora Claudia Sheinbaum ha ido entrando, ha abierto esas posibilidades para muchas otras mujeres. La segunda etapa que ya le tocará a la doctora Claudia Sheinbaum será, para el caso de Puebla, la conexión México-Puebla-Veracruz. Y como esa conexión se tienen previstas nueve, a ella le tocó como jefa de gobierno impulsar la beca universal para los estudiantes de nivel básico, primaria y secundaria. Es una oportunidad, sí, para las madres solteras, para los papás solteros, para las familias completas, mixtas, etc., pero principalmente un estímulo para los niños, las niñas, los jóvenes, en saber que tienen talento natural. Entonces, yo observo que va muy bien. Yo personalmente me siento muy orgullosa, porque además es una compañera de la que he venido aprendiendo y con la que vengo caminando desde 2005. Y con esta energía que tú tienes, Claudia, no has dejado de prepararte. Sabemos que estás estudiando ya desde hace año y pico un doctorado. Cuéntanos. Bueno, terminé la administración y después tomé la decisión de entrar a estudiar mi doctorado. Estoy en la BOAT, el Doctorado en Estudios Socioterritoriales, que me permite, de lo experimentado como presidenta municipal, ahora traducirlo en posible conocimiento e integrarlo ya con la parte académica para hacer diseños mucho más estratégicos y precisos. A mí me decían, es que en la política tienes que irle brincando, porque si no te mueves políticamente. Es un tipo de chapulineo que yo personalmente no comparto, porque cada que me dicen así siempre ha sido, me lo cuestiono. O sea, sí quiero vivirlo, sí lo acepto para mí y la mayoría de las veces, cuando me doy cuenta que no es justo, siempre averiguo encontrar un camino diferente y este ha sido uno. Un último mensaje, Claudia, para esas poblanas y poblanos que tal vez te vean de nuevo en unos meses en la presidencia municipal de nuestra ciudad. Bueno, lo más importante recordarles que nos va a tocar votar a todas y a todos, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo sí con el corazón, pero principalmente con la razón. Hay que comparar, hay que medir, pero hay que hacerlo también con esa conciencia de reconocernos que somos parte de un todo. Y si esta es nuestra casa y aquí vamos a seguir viviendo, pues hay que ver cómo nos ponemos de acuerdo y le echamos montón. Sin aspirar, ni ser el hombre perfecto, ni la mujer ideal o la política idónea, sino la persona auténtica, la que se muestra como es. Y esta soy, esto tengo y sepan que lo entrego todo, como dice mi presidente, cabeza, corazón y carácter. Muy bien, razón y corazón es el equilibrio personal y son los proyectos, las ideas de Claudia Rivera y Banco, aspirante a coordinación municipal por Morena, ahora en los próximos comicios de junio del año 24. Claudia, gracias por venir. A ti, mi querido Oscar, muchas gracias y a todas y a todos. Buenas tardes.